Debido a un desvanecimiento, la conductora de un vehículo sedán perdió el control de su unidad, terminando por impactarse contra la fachada de un comercio en el Centro Histórico de Querétaro. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Guerrero y 16 de septiembre, frente a Jardín Guerrero, a donde arribó personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas para valorar a la mujer, descartando su traslado a un hospital, suministrándole únicamente un analgésico para el dolor causado por la explosión de las bolsas de aire del vehículo. Policía Municipal tomó conocimiento del hecho de tránsito, mientras agentes de vialidad agilizaron el paso de vehículos, en espera del arribo de una grúa para retirar la unidad siniestrada. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza y Gustavo Guerrero.